señores cómo están les hablo el canal de youtube en este 8 de marzo en el día internacional de la mujer y bueno para hablar de épica claramente en esta fecha también hablar de todo lo que es estrictamente épico bueno que lo que estábamos viviendo este 8 de marzo pues pero hablar de lo que puede ser el latinoamericano este próximo 14 de abril bueno ayer estuvimos atentos en la transmisión de todo lo que se o el gran premio geárticas que se vio la jornada ayer y quienes podrían ser los ejemplares posibles que podrían estar en la pelea para el latinoamericano y bueno estamos más de un mes ya claramente la próxima será montar un exacto del gran premio latinoamericano que se va a ir en monterrico perú y bueno quisiéramos revisión va a ser resumen un poco lo que en la campaña de ejemplares bueno bueno lo que es el martínez 2 claramente lo que ha sido la jornada del lo que ha sido la jornada del 3 de febrero 4 de febrero nuestra aprobación de épica para todos en el hipódromo de san isidro el martínez de hoz lo que es otro de los clásicos de esta carrera y bueno lo que ha sido el clásico del 3d del 3d de marzo clave no del 3d febrero si una clase el 3d febrero lo que es esta carrera sin todo lo que sea el 3d febrero claramente en el hipódromo de san isidro la jornada de carrera en el primer grupo uno de la temporada vamos a ir con aquello para hablar de todo lo que fue el 3d febrero ese clásico lo que fue el martínez de hoz claramente en los dos mil metros de esta carrera primeros grandes clásicos y lo que fue lo que hizo porque con brian enrique bueno este ejemplar que se quedaría con el clásico miguel martínez miguel alfredo martínez dos más conocidos martínez dos lo que puede ser este ejemplar posible para el latinoamericano vamos a ver qué dirá la organización del informe san isidro y lo que puede ser porque él es tu gran muñeca que podríamos verlo en perú vamos con los metropoliales para recordar un poco lo que fue esa carrera claramente del martínez de hoz en lo que fue ese fin de semana en la casa del tour pequeña ventaja sobre el número 5 a full keep que se filtra por los palos cerca lo viene haciendo el 7 el 3er island por dentro se manda el número 3 el eminente más abierto el 6 agua pango torero desde el fondo carga el 10 mister huay descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 5 a full keep en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 3 el 3er island abierto el 10 mister huay cerca el 6 agua pango torero bien por tiempo el ganador de esta carrera podríamos verlo probablemente ya ver quién era los propietarios ante la posibilidad de que sea nomina full kai por el gran premio latinoamericano el ganador del martínez de hoz y lo que ha sido claramente hace poco lo que fue el arturo bors y arturo r y arturo bolich traen de la jornada del pasado en sábado en san palermo no excepto de polémicas lo que fue en la carrera del pasado 2 de marzo claramente una jornada un poco polémica la carrera con esta rodada que sucedió dos ejemplares pasa a la meta pero lo que ha sido el clásico arturo por alto rey arturo bolich bueno lo que ha sido ha sucedido el sábado y lo que puede ser olímpica hit con autónomo a ver qué pues qué puede decir palermo ante la posibilidad que se nomine este ejemplar bueno para lo que será esta carrera lo que ha sido el ganador o la ganadora de este clásico el premio arturo rey arturo bolich vamos con los metros finales para para ver si esta quimbra podría llegar hasta el presente el martínez 2 y todo lo que puede ser la jornada el próximo 14 abril en el monterio 4 equipada tope carga todo lo que puede ser este latino americano inca beauty abre y va en busca de la puntera el 8 o 6 buggy por dentro viene descontado terreno al 1 llevas ahora faltando 250 metros para el disco el 6 olímpica hit pequeña ventaja sobre el 8 o 6 buggy por dentro que la tercera el 1 llevas ahora 50 metros finales va dominando levemente el 8 o 6 buggy se resiste por dentro el 6 olímpica bien ahí también piquen hit claramente lo que ha sido este clásico vamos a ver si también sería llamada por el porno ponemos para representar por él por la casa por el corazón nacional en el clásico latinoamericano gran premio latinoamericano bueno por argentina estuvimos y por por uruguay ayer claramente no tuvimos al tanto de todo lo que ha sido claramente el gran premio en general art y hace la revancha del ramírez bueno mucho pudiéramos no hubiera encantado tal vez que en este gran premio este gran premio en general estuviera el victorio del campeón claramente esto era el campeón argentino claramente es verdad y claramente todo lo que tenía claramente este ejemplar claramente todo lo que fue todo lo que fue el gran premio josé pedro ramírez pero claramente lamentablemente situación un poco violó el raíz me parece si vamos a aclarar la información todo lo que fue esa carrera de verdad decir claramente el campeón argentino que estuvo en el gran premio latino el gran premio josé pedro ramírez pero lamentablemente situaciones de su de la lesión del caballo lo obligaron a retirar de las pistas claramente ya sería su despedida o lo que también haría girar a feber la gente también a pesar de su corta distancia en mil metros pero pero lamentablemente tampoco estará presente ya ha retirado ambos caballos y lo que puede ser claramente todo lo que puede hacer el gran premio lo que sea el gran premio latinoamericano lo que fue ayer lo que fue nuestra programación de ayer en épica para todos todo lo que fue claramente todo lo que ha sido claramente lo que ha sido el campeón olimpio 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 mt claramente lo que se vio en la jornada este fin de semana todo lo que se vio el fin de semana en general artigas y lo que puede ser una posible nominación de latinoamericanos por uruguay aunque con cosas brasileñas pero meditariamente uruguay o limpo mt vamos con los metros finales para amenizar lo que puede ser lo que es este ejemplar también podría ser llamado por el pormonario para representar por uruguay en perú en la gran jornada del próximo 14 al roso viento quinto abierto nueve musa adentro el 3 es que el sabor a los últimos 180 metros el 6 olimpio mt tres cuerpos de ventaja lo sigue por fuera el fruto el resto no descuenta cincuenta metros para el disco el 6 olimpio mt claramente para ver si podrá ser llamado al gran premio latinoamericano uruguay lo que vamos a tener la jornada el próximo domingo el próximo domingo 14 de abril ahí veremos qué dirá los propietarios ante todo esto es bueno lo que puede pasar esta jornada el 14 de abril el gran premio latinoamericano y bueno claramente para lo que puede ser este ejemplar vamos a ver que era claramente en los responsables de todo lo que puede ser esta carrera bueno eso lo que puedo comentar a todo lo que ha sido claramente todo lo que ha sido todo lo que ha sido este ejemplar ya ver que era también el joven carlos de amor bueno eso es lo que pueden estar bueno y lo que vamos a hacer este estado en el hipólogo chile con el clasificatorio al latino claramente el julio castor ruiz y bueno qué puede pasar con la canal también lo que puede ser ya suba también el egipcio igual costo aunque para mí no es muy atractiva la nómina porque recordaremos los viejos tiempos de antes a wing hero con honor o todo lo que repetiría wing y bueno nunca debimos diar ese caballo pero claramente eran los grandes ganadores que hasta casi todos los latinos no se perdía y ahora claramente ya no se ha retirado las pistas y con honor tendría su paso en eeuu y después ya ya en otros ámbitos internacionales y ya con la venta definitiva de de que irme claramente al plan internacional lo que informamos la semana pasada de que ya se pedía ya se pidió de las pistas chilenas en el campeón el campeón de nueve carreras ganadas el mismo que igual veremos qué puede pasar a todo esto y lo que vamos a tener este sábado en el hipódromo en chile en lo que será el clásico de autor ruiz y ahí el que gane vamos a ver si estará presente en el gran premio latinoamericano bien eso es lo que pueden estar todo un poco de lo que puede ser los posibles postulantes al gran premio latinoamericano que vamos a tener el próximo 14 de abril en perú lo que puedo aumentar suscribirse al canal de youtube con más vídeos junto a ustedes en este 8 de marzo